El crecimiento experimentado por la región de Tarapacá y su ubicación geográfica respecto de los países vecinos ha evidenciado que la capacidad del aeropuerto de Aguaracena no esté a la altura de las demandas para el transporte de pasajeros así como el transporte de carga hacia Estados Unidos especialmente. Y ahí el año 2013 se hace una renovación rápida para poder dar cumplimiento y dar espacio para construir un modelo de una concesión larga y estamos hoy día cerrando la concesión corta, el 31 de diciembre se termina la concesión actual que tiene el aeropuerto y hoy día, el día de hoy se ha iniciado la publicación para puesta en oferta de la nueva licitación de concesión del aeropuerto de Aguaracena. La nueva concesión por un plazo superior a 10 años significaría una inversión de 65 millones de dólares. Hoy día tenemos en torno a los 8.000 metros cuadrados de áreas para pasajeros y vamos a subir a 18.000 metros cuadrados y en la área de carga va a subir 5 veces. Hoy día tenemos en torno a los 4.000 metros cuadrados de losa para que se estacionen los aviones de carga y vamos a tener en torno a los 21.000 metros cuadrados. Esto va a permitir que simultáneamente operen dos jumbos de carga con todo lo que necesitan ellos y los equipos y los vehículos que necesitan de asistencia. La dirección de aeropuerto ya entregó los diseños del proyecto de ampliación de las áreas del terminal de pasajeros que es la obra que se va a concesionar. Esto ya terminamos la elaboración del anteproyecto referencial que hizo relación con dimensionar el edificio terminal, darle la cantidad de mangas, la cantidad del tamaño de plataforma, una línea base para pasárselo al departamento, a la coordinadora de concesiones que también depende del Ministerio de Obras Públicas para que realice la licitación y puedan participar los oferentes. Eso ocurrió ayer. Nosotros como dirección de aeropuerto ya entregamos los antecedentes y ayer se abrió la licitación. En términos de obra de ejecución directa, la dirección de aeropuerto está abocada a la ampliación de las pistas, es decir, conservación de toda el área pavimentada del recinto. En inversión total estimamos 18.000 millones de pesos, lo que va a ir variando de acuerdo al reajuste de la moneda, pero son 18.000 millones de pesos. Partimos el año 2014 con la pista, el tercio norte de la pista. Hoy día estamos culminando el tercio norte de la calle de rodaje Alfa, que es la calle paralela. Y ya el martes 29 estamos abriendo la apertura de la tercera etapa. Estas son seis etapas porque lo tenemos que hacer así para que terminar antes de que se realice la operación semilla, que es donde vienen los cargueros y donde necesitan todo el área de movimiento disponible. Una lista importante de estas obras es su tiempo de ejecución. El terminal deberá estar construido terminando las horas de construcción en el año 2019, con una recepción del año 2020. Y esperamos también el año 2020 estar ejecutando la sexta etapa de la conservación de la pista y de toda el área pavimentada. Por lo tanto, el año 2020, 2021, deberíamos tener todo un aeropuerto de última línea, uno de los más modernos de Chile. La operación semilla está referida al transporte de carga hacia Estados Unidos. Tarea que no se ejecutó en el 2015 y lo que va corrido en el 2016 por sobrestock en el país del norte. Sin embargo, en años anteriores hubo pic de transporte de carga de 2.000 toneladas. De allí la importancia que esta área tenga las condiciones adecuadas.